Vale, yo he estado unos días de viaje, ya lo sabíais, y han pasado cosas con respecto a Frank Cuesta. Todo lo que te has paseado por el hormiguero y por todos lados era mentira. A ver, la mentira es el consumo. El tráfico sigue siendo lo mismo, ¿no? Ella no estaba traficando, ella estaba consumiendo, venía de fiesta y le encontraron un resto. O sea, la mentira es el consumo, básicamente, por no ponerla de que consumir... La mentira es la mentira, Javi, se acabó. La mentira es la mentira. Me da igual que me pongan a parir. Es que me da igual que me pongan a parir. Y que digan, ¿qué hijo de puta? ¿Pediste ayuda al rey? Sí, se lo expliqué. Yo se lo expliqué. Le han metido por tráfico de drogas con 5 miligramos. Siempre hablaba yo de los 5 miligramos. Sí, en lo que pongan los papeles, de hecho. Exacto. Siempre dije 5 miligramos, tráfico de drogas, un cuarto de arroz. Hombre, el que yo haya mentido, no haya mentido, o haya aclareado la verdad, que se puede considerar una mentira, es que me da igual que mañana en todos los periódicos digan, Frank Cuesta mintió. O sea, o 5 miligramos, o un cuarto de... No, que estoy pillándome, estoy investigando loco yo. Sí, claro, es el titular. Que digan lo que quieran. Mis hijos han crecido, están sanos y tienen una puta cabeza encima de la cabeza. Cuando normalmente los hijos de alcohólicos y de drogadictos salen como el culo. Porque tienen mil costos. No sé, la verdad es que venía de consumir y que le cogieron un reto. La verdad, te digo la verdad. Por eso te meten los dedos. Te digo la verdad. A ver, ¿qué dice? Salió de un centro de rehabilitación que se llama Dará. Cariño. Jujísimo. A los 3 días desaparece. No. Nadie sabe dónde está. Lo siguiente que tengo es una llamada de la policía, que está en el aeropuerto. ¿Qué llegó? Llegó borracha, borracha perdida. Y le intentaron encontrar algo, no encontraron nada y encontraron una bolsita vacía donde dijeron que sacaron 5 miligramos. 5 miligramos lo sacas de 5 billetes. Sacas un miligrano por billete de 1000 bahts o de 100 dólares o de 50 euros. Eso es lo que pasó. Y yo luché porque era injusto que le metieran tráfico de cocaína cuando no había cocaína ahí. Pero a lo que me refiero, Fran, ¿la ley de Tailandia aplicaba así? O sea, si te cogen eso... Sí, sí, sí. Y si te ponen un triligramo también, ¿entiendes? Vamos, que la mentira que nos ha contado Fran Cuesta es que no era tan maravillosa Yuje, que era una mujer con problemas de alcohol y drogas, ¿vale? Que es lo que ha confirmado Yuje también. Y eso es la gran mentira que todos estos años no nos contaba. Entonces, luchas que pasase ese juzgado al siguiente y no me pasaba y no me pasaba hasta que pasó. Vale, y entonces, ¿realmente ella tiene antecedentes? ¿Antecedentes? No, lo que tiene son 3.000 accidentes con el coche. Sí, pero el tiempo que estuvo en la cárcel, o sea, ¿cuenta como absuelta? No, a ella no le ha quedado nada. A ella no le ha quedado nada. No le queda nada. Y ya está ahí. Vale, se le vino otro juez y decidió que no. Ella no tiene antecedentes. Por eso que ella puede pedir visa para Estados Unidos, para Europa, para Australia. Claro. A ella no le han quedado antecedentes. Vale, entonces, no tiene nada, me refiero, porque claro, como tiene este miedo a que el santuario no tuviera su nombre, a que no sé qué, a que los niños también. Hombre, hombre, por si le meten, ella decía, por si le metían una multa, porque con los animales, que como estaba su nombre. Claro, chica, es que firmamos el papel de divorcio y me viene el coso este con el papel para que firme. Ibas tú hasta con un tupper, de hecho. Y ahora, de regalo de divorcio, toma. No, no, pero que tú ibas con un tupper, digo, que tú ibas con tu tupper. Que yo le llevé comida, coño, que le llevé tortilla de patata. Y ella te viene con el contrato del alquiler cobrándolo, que eso es una cosa que también, claro, es importante. Además, es que a mí me dicen, no, porque tal, no sé cuánto, digo, bueno. Es que no son los 2.500 euros a los que tú rebajaste, que son 2.500 euros más el alquiler que no solamente hizo el contrato, sino que hizo el contrato y pillaba la pasta. Es que no había una pensión, que no había una pensión, que aquí no existe la pensión. No, bueno, es lo que tú le dabas. Que ella le ha puesto en Tailandia la pensión, que no, que no. El sorteo de los sorteos te voy a dar, amigos. Primer premio, segundo premio y tercer premio. Te explico rápido. Proteína, banto vecino, solita de entreno. La creatividad de Crepure, la mejor. Bishote, el mejor pre-entreno del mercado, magnesio. Y carmitina, ¿vale? Para el ganador, para el segundo ganador. Una proteína y un pre-entreno, el mejor que hay en el mercado. Y para el tercer ganador, una proteína de Wave con el otro pre-entreno que es cañón. Y además, si juegas a juegos rollo LOL, contenta, te queda increíble. ¿Cómo? Muy sencillo. Suscribiéndote en este canal de YouTube y haciendo una compra en Profis. Con mi código de descuenta, Antonio, que te pongo para ahí en pantalla. Eh, tres premios. Aquí basta. Vamos a ver, vamos a seguir con la parte del hijo y acabamos con lo otro. ¿Vale? Habla sobre beber. Ella dice que volvió a beber hace dos meses. Mentira, nunca dejó de beber. El entrevistador se sorprende. Pero ella le dice que solo bebe. Prosecco, vino blanco, sí. Pero que lo tiene controlado. Es mentira eso. Yo sé que ella quería hablar un poco de lo que has pasado en su vida y tal. Y sobre sus hijos y sus problemas que ella tenía. Yo no sabía lo que ella ha dicho. Yo no he escuchado lo que ha dicho mi madre. Ahora cuando se han empezado a mover, ¿has visto las entrevistas? Sí. Sí, sí. ¿Y qué cosas ha dicho así que te haya impactado mucho? Sobre las drogas y tal. Y lo que has pasado en su vida. O sea, la tema de drogas para mí es muy fuerte. Porque yo sé, yo sé lo que has pasado. Estaba ahí con ella, con mi familia y tal. Y yo sé exactamente lo que has pasado. Habla sobre cocaína. Cuenta que la usaba para cubrir otras drogas. Ah, qué bien. Y para estar despierta. Vamos, pues como todos los cocaínómanos. Y llevar a los hijos al colegio. Y así era para compensar. Confirmando lo que dijo Frank recientemente. Algo que tiene problemas con las drogas y con alcohol. Recuerdos muy mal. Policías en mi casa cuando yo tenía, no sé, 8 o 7 años. Porque cosas así, ¿sabes? Para mí es un tema muy fuerte. Y no me gusta hablar sobre eso. Pero yo creo que ya puedo hablar de la tema. Porque estaba pensando, dando ventas. Y ya estoy preparado para hablar. Por los programas que ha ido haciendo tu padre. Defendiéndola a lo largo de estos años y tal. Estaba bastante idealizada. Estaba endiosada incluso, yo diría. Entonces, sí, bastante, se la quería un montón. Me ha sorprendido mucho, tío. Cuando la he visto tan abiertamente hablando de esas intimidades. Habla sobre lo que le encontraron a una cantidad muy pequeña. Menos de medio gramo. Para capturar, para capturarla. Menos de medio gramo. Una cosa es menos. A ver, a ver. No dijeron, medio gramo no es los 5 miligramos. Eso que decían, ¿no? 5 no, 0,05 decían, ¿no? Sí, o sea, yo también. Yo, o sea, mi padre. Eso, decían 0,005. Sí, medio gramo ya no es 0,005. Intentar cambiar un poco la historia por ella. Porque la verdad de lo que has pasado es muy fuerte. Y tenemos que intentar ayudar y cambiar un poco de la historia. Porque si decimos todo de lo que pasa, es como, madre mía, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero tú miras a mis hijos, tú conoces a mis hijos y tú sabes cómo son. Y para mí eso vale más que nada. Así que lo siento mucho, pero lo volvería a hacer. Es así de claro. Ya está. ¿Tú sabías la historia real bien, bien, bien o…? Vamos, básicamente que Fran Cuesta mintió, o sea, mintiendo con la cantidad que llevaba encima de ella. Mintió con la historia. Mintió con los hábitos de ella y los vicios de ella. Y todo para taparla, para descubrirla y para hacer ver que era una buena madre. Que ahora se verá, como se demuestra, que ha sido de todo, menos buena y madre. Más la adornada por tu padre. No, yo sé lo que has pasado. Yo estaba por ahí, siempre estaba ahí. Y yo sé lo que está pasando, lo que has pasado y lo que va a pasar. Así que, ya. Para mí me siento como, mi vida es un poco, un poco como una mentira, ¿no? Porque estaba siete años esperando por ella, intentando ir a verla cada semana, que no podía, porque tenía colegio y tal. Y después de todo eso, está mi madre haciendo todo eso. Y me quedo como, no puede ser, no puede ser, está pasando eso. Todo eso, todo dinero, es una locura. Es, no sé, ella, es como no tiene verguenza, ¿sabes? Ella no está pensando bien. Y no lo sé lo que está pensando, pero no está haciendo las cosas bien. No está pensando, es una, como una drogadicta que es, lo único que quiere es consumir. Y va a barrer con quien sea con tal de tener el dinero para consumir. Que es lo que le pasa a la gente que tiene problemas con las drogas, ya está. Ya está. Por eso quería el nivel de dinero, el mantenimiento que quería desde Frank. No hay más. En resumidas cuentas, esto cuenta es todo esa. Frank la quería hacer ver de cara al público como una buena mujer. Totalmente lo contrario. Tiene un problemón gigantesco, ¿vale? Pero es que además de todo, con los hijos, pues ha sido, bueno, la última cosa que yo sé. Ahora la vamos a ver, ¿no? De ver ahí lo que va con los hijos, lo que pasa. Pero más o menos, ¿qué tipo de episodios comentan en esa entrevista? Hay sobre las drogas, sobre el alcohol, de su vida antes de la cárcel, su vida en la cárcel y su vida después de la cárcel. Habla sobre Frank. Dice que tuvieron problemas en la relación antes de la cárcel. Él la ayudó en todo en la cárcel y que cuando salieron se llevaban bien y vivían juntos. Pero la relación estaba rota. Lo peor, tío, yo durante siete años, como el 90% de la población, pensaba que a Yuge la habían metido presa por culpa de Frank, tío. Y resulta que la tía entró presa porque se pasó por el forro las leyes tailandesas, tío. Porque sí que la llevaron, o sea, literalmente la estaban acusando de tráfico, no de consumo. Pero ella todavía tiene el mismo problema y ella no puede salir de donde estaba. O sea, ella todavía está en el beco, en el sitio, como antes. Ella todavía tiene trauma de las drogas, de alcohol, de sus hijos y tal. O sea, no lo sé si son mentiras o son verdad, pero no sé. O sea, ella puede decir lo que quiera, pero lo que ha pasado yo he visto todo y yo sé la verdad. Cuando menciona estas cosas, ¿qué las menciona? ¿Como algo del pasado o ella habla? ¿Cuenta episodios presentes, por ejemplo? No estoy seguro. O sea, habla como si fuera algo que ha pasado, ¿no? Que ahora mismo no. Sí, sí, sí. ¿Te consta que eso es así? Yo sé lo que ha pasado, pero ella puede hablar lo que quiera, ¿sabes? Es que la tema siempre cambia. O sea, un día es una cosa y la otra es otra cosa. Y siempre, a veces, inventa cosas. Porque, no sé, ella quiere ganar. En la tema de la situación, ella quiere ganar. Y a veces ella habla muchas cosas y a veces... Ella quiere dinero. No, son verdad. Son verdad, pero la tema cambia un poco, ¿sabes? Y es un poco complicado para explicar aquí porque hay muchas cosas que ella ha dicho en la noticia que ha salido y tal, ¿sabes? ¿Te refieres a la entrevista de España? Sí, sí. Vale, en la entrevista de España, básicamente tu madre lo que intenta justificar para que le esté pidiendo el dinero al cambio del santuario a tu padre, lo intenta justificar quejándose de que la pensión que le pasa a tu padre es poco y necesita más. Hablando de 1.500 euros que sean en España, 100.000 baht y otros 100.000 baht porque está cogiendo el dinero del alquiler del santuario. O sea, estaríamos hablando de unos 200.000 baht, que no sé si es todo lo que le pasa a tu padre, pero bueno, creo que es más lo que le pasa a tu padre. Pero bueno, como mínimo estaríamos hablando de 200.000 baht, que es mucha pasta, ¿no? Sí, la verdad sí, o sea, es más que suficiente para vivir. O sea, estamos hablando, cada mes ella, mi padre le paga mucho dinero. Enero del 2023, casi 300.000 baht. Aquí estamos hablando de 7.000 euros, 6-7.000 euros. Otra vez en enero, otra vez en enero le paga 400.000, le paga un poco más en febrero, le paga un poco más en febrero, le paga más todavía en marzo, le paga más todavía en marzo. Y le paga 800.000 baht en abril, en la fecha del aniversario. El mes que empieza le paga 800.000. ¿Cuántos? 800.000. En abril le paga 15.000 euros, tío. Claro que te lo reduce. Mira, en mayo se lo reduce a casi 500.000 baht, se lo reduce a 100.000 solamente, pero otra vez en julio le paga casi 400.000. 300.000 en agosto, 500.000, o sea, es que esto es una barbaridad, mira, mira. Creo que contaron que fueron 170.000 euros lo que le dio en un año. Mira, 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 el mes que menos le paga 100.000, pero vamos, es uno, nada más. Pero no es solo por ella, o sea, es para los gastos de la casa, de agua, de la comida, del colegio de mi hermana. Y cuando necesitamos dinero, ella no tiene, o sea, un día mi padre le preguntó, oye, ¿puedes pagar el colegio de Zen, por favor? Y ella dice, yo no tengo dinero. Y mi padre se queda como, como que no tienes dinero, yo acabo de pagarte, ¿sabes? ¿Sabes lo que me jode? Que es que la gente está hablando con todo el puto corazón, pero sabiendo a dónde va, que se va a ir a fiestas, que se va a ir a mierdas, que se va a ir a un coche nuevo, que se va a ir a viajes. Es lo que me jode. O sea, que yo el año pasado le he dado 112.000 euros transferidos. 112.000 euros. 112.000 euros, tío. 11.000 euros, para que guardaran, para los niños. Siempre ha habido el acuerdo de, guardamos, guardamos, guardamos la caja fuerte. Se te ha quedado la caja fuerte y no hay nada, tío. Y le digo, oye, ¿y los dólares australianos? Ah, ¿qué te crees que ya a mí no me llega? Y le digo, ¿qué? Es la oscar, se ha ido de madre en tres meses y es por dinero. Por dinero. Es triste, tío. Y a veces, el dinero no lo sé de dónde va, o sea, ella tiene dinero, porque paga a mi padre cada mes, pero no como, no como, no como, 1.500 más, mucho más, mucho más, ¿sabes? O sea, si está viviendo la vida de la madre, que está en casa, cocinando y está apoyando a su hija en casa y tiene la vida normal como madre, lo que tiene que hacer, porque ella no estaba a siete años con mi hermana y ahora ella tiene que ser la madre que no estaba, pero ella no está haciendo. Ella quiere tener la vida como una vida rico, o sea, quiere comprar casa y coches y sale con sus amigas y tal, pero es que tú tienes una hija de catorce años, quédate en casa, cocina por ella, hacer algo con ella, ella tiene catorce años, ¿sabes? Y tú no estabas en siete años, ella no está... Es que vaya tela, para un hijo vaya trago, ¿eh? Y ahora mi hermana se queda sola, porque mi padre está trabajando, yo estaba en España, mi hermano está en España y pues se queda sola, porque mi madre nunca está en casa. Ah, que nunca está en casa encima. Es una locura, yo no sabía que la situación es tan mal como ahora mismo. Yo estaba en Mallorca, yo tenía mi vida por ahí jugando fútbol y tal, y me han dicho, bueno, la situación en casa no va bien. Me quedo como, ah, bueno, es lo que hay, seguro que no es nada serio. Y cuando volvió aquí, de Mallorca, para verano, porque yo sabía que la situación no va bien, madre mía, hermano, es que nunca está en casa. Ella llega a casa a las doce de la noche y por la mañana, cuando me levanto a las nueve, no está. No hay comida en casa, se deja el dinero en la mesa, no sé, un poco de dinero y, ah, hala, cómprate comida para tu hermana y tal. Y me quedo como, pero, ¿cómo vas a hacer eso? Si eres la madre, ¿sabes? Quédate en casa, tío, quédate en casa, porque tú tienes hija. Para mí, a mí me da igual. Yo puedo ir, cómprame la comida y come, y yo tengo mis entrenamientos y tal, y a veces yo no estoy en casa tampoco, porque yo tengo mi vida también, pero ella tiene que quedarse en casa con su hija. A ver, su, tiene buen español, lo que quiere decir es que pase tiempo con su hija. No estoy diciendo que tenga que quedarse en casa como tal, sino que pase tiempo con su hija. Nunca fue el problema, nunca fue el problema. Es que dinero tenemos, pero cuando está mi madre no me parece normal. O sea, ella tiene dinero para hacer lo que quiera, pero es por tu hija, es por tu familia. Es que no es para que le vayas de cena con tus amigas y pagas tú y dices, ah, tranquila, es que yo pago. Pues no, no pagas tú, paga mi padre, porque el dinero no es tuyo, tú no trabajas. Y el dinero no se lo da por ella, se lo da por vosotros. Es que está pagando tanto dinero para una cena, pero para todas sus amigas. O sea, no es como 30 pavos o 40, es como 100, 200, ¿sabes? Es mucho pasta para que está tirando dinero así, como, ah, bueno, el mes que viene me pago. Yo creo que ya faltaban muchas cosas en su vida y ella piensa que ahora que está más libre, o sea, no tiene sus hijos, o sea, yo y mi hermano en casa ya solo tiene mi hermana. Es como, ah, ahora estoy más libre, yo puedo hacer lo que quiero y no es así. ¿Habla sobre Fenn y su relación con ella y sus otros hijos? Hace dos meses mi madre no cocinaba ninguna vez, en dos meses. Que dos meses que tú sepas, ¿no? A lo mejor es más, ¿no? Sí, sí, más, pero desde que yo llegaba, yo, desde que yo estaba aquí en la casa, nadie cocina, nadie cocina en la casa. O sea, mi madre a veces compra comida y ahí está comida. Pero no, tú tienes que cocinar, tú tienes que estar en casa con tu hija apoyándola, ¿sabes? No me parece normal que siempre esté afuera y haciendo lo que quiera ella. No es normal que se quede sola mi hermana en casa, no me parece normal. Yo intento hablar con ella muchas veces de este tema de que tiene que ser madre y tiene que hacer su trabajo como madre, pero ella no me escucha. O sea, ella se va a hacer lo que quiera. Cuando, por ejemplo, ayer intento hablar con ella porque me ha dicho, oye, ¿podemos hablar? Y le dice, ¿de qué quieres hablar? Porque yo no tengo ganas de hablar con ella después de todo eso, ¿sabes? Y me dice, ¿podemos hablar? Y le dice, venga, hablamos, pero tú nunca estás en casa, así que, ¿cómo vamos a hablar? Se queda como, ah, bueno. Y le dice, vale, hablamos. Y ella empezó como, tú sabes que te quiero, ¿no? Tú sabes la palabra amor y la palabra enfadado y tal. Y ella empezó a hablar. Yo ni entiendo lo que quería decir, pero ella quiere ser la víctima. Eso es lo que quiere hacerse. Pues va a venir a un buen país a hacerse la víctima. Este país que apoya el victimismo barato mucho. Bueno, ahí está Belén Esteban, ¿no? 20 años viviendo de una relación que tuvo, Literalmente de una hija que tuvo, ¿no? Con la que sea relación. Tantas, tantas ha habido. Rocíito, que se llamaba la otra, ¿no? Mira, señores, esto es cuando tus hijos, todos tus hijos, se van con una de las dos partes queriendo ello. Y en este caso, se van los dos hijos pequeños, porque el mayor está en España. Bueno, los tres hijos apoyan al padre. Es que aquí algo huele de lejos, ¿vale? De lejos. ¿Vale? Porque todavía dice, bueno, no, es que se ha quedado uno, dos... Es que los tres, los tres se han ido con el padre. Amigo mío, no hay un abogado que defienda este caso. Literalmente. Esta señora deja mucho que desear. Ya lo estáis viendo. El propio hijo lo está diciendo. No está en casa. Deja a su hija menor, que ha estado siete años sin ver. Sin hacer de madre, la deja sola. ¿Vale? Tremendo ser de luz, de verdad. Se miría a la boca si no fuera por el respeto que le tengo a Franti. Se miría muchísimo a la boca. La boca y la cabeza y la pinza y todo. Vamos a arrematar con esto, ¿vale? Básicamente el... Porque es todo lo que ha conllevado todo esto, ¿vale? El terreno de santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo. Y el santuario va a desaparecer, ¿vale? Amos, no me jodas. Mira que me ha abierto mi ovidio. Mira que el tío tenía una ilusión tremenda con este proyecto, con este proyecto, tío. Es que manda huevos, tío. Yo tengo un contrato de alquiler hasta diciembre, con lo cual me da tiempo a buscar soluciones. He estado hablando con mis hijos, con los tres. Zen ya desde antes de ayer está viviendo en una casa aquí en Bangkok. Yo estoy en Bangkok ahora mismo. En el santuario están Paloma y Lucía. Y yo estaré yendo y viniendo. Durante todo este tiempo voy a estar yendo y viniendo. Pero hay que empezar de cero. Hay veces que en la vida hay que admitir que pierdes, ¿no? Y tristemente yo lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque he confiado. He confiado en una persona que cuando salió de la cárcel estaba bien. Estaba muy bien. Y luego, pues, pasado un tiempo, especialmente desde principios de este año no ha estado tan bien. Y ahora mismo, pues, ya están hablando de abogados, están hablando de... Y son cosas muy feas. Ayer fui a buscar a mi hija, desde ayer, a buscarla a la del compound, porque se venía a vivir a la nueva casa. Y no me dejaron entrar en el compound. Tengo prohibida la entrada. Ya ahora la tiene prohibida también. Bueno, fui... ¿Y los animales? ¿Qué va a pasar con los animales? A buscarla, no pude entrar. Fue para Joy. Tampoco podía entrar. Tampoco dejaban de entrar a Zorro. Y al final, pues, obviamente yo dije, pues, si no puedo entrar a buscar a mi hija que está sola, pues, llamaré a la policía y diré que mi hija está sola y que temo por su bienestar. Y cualquier cosa que le pase voy a hacer responsables a los guardas. Al final accedieron a venir un guarda, se montó en mi coche, se vino conmigo. Zen estaba esperando con todas las maletas y con todo fuera de casa, sola. Ahí no había nadie, obviamente. Y conseguimos que se viniera. Una cosa muy fea. Una cosa muy fea, ¿vale? Visto lo visto, no quiero tener ningún trato con esta persona. Sé que va a ir a España a hacer entrevistas y va a ponerme a parir, pero bueno. Me puede, lo que dije el otro día, me puede poner a parir todo el mundo. Puede hablar todo el mundo a la mierda que quiera. Lo puede haber hecho mejor o peor. Pero en la vida tienes varias cosas que tienes que realizar. Y si eres padre, tienes que ser buen padre e intentar lo que sea para que tus hijos estén bien. Yo lo he hecho, voy a seguir haciéndolo. Y lo importante para mí es que esta mañana he hablado con los tres y los tres me han dicho, sal de ahí, papá. Así que salgo de ahí. Es que vaya desgraciada, tío. Jode mucho, jode mucho por muchas razones, pero es lo que hay. Y a veces tienes que admitir que pierdes, que no vas a ganar. Y a veces tienes que admitir que a lo mejor has hecho las cosas malas, has tomado malas decisiones, has confiado. Y a lo mejor la otra parte lo ve como que es normal lo que estás haciendo. Y no me voy a meter ya en peleas. Ya os digo, sé que va a haber entrevistas en España, sé que le van a pagar una pasta. Es que es lo único que busca, no lo estoy viendo. Le da igual sus vídeos, sus vídeos, perdón, le da igual sus hijos a ella. Le importa una mierda, ¿sabes? Le importa una puta mierda, tío. Lo único que quiere es dinero. Y oye, que lo disfruten, que lo disfruten todo. Por supuesto, estoy hablando de Yuya, ¿eh? Yo sé que los próximos meses a mí se van a poner a parir en muchos sitios. Mientras yo todas las noches pueda decir buenas noches a mis hijos, estoy feliz. Y si les puedo decir buenos días todas las mañanas, estoy feliz. Tema animales. Tema animales, obviamente nosotros con lo que recaudamos, que fueron más o menos cuatro millones y medio de bats, comprar una tierra ahora está fuera de... está fuera de... está fuera. No puede, tan caros son. Estamos solucionando, buscando soluciones. Chi está ahora mismo mirando una tierra que podríamos alquilar para poder meter los animales más grandes. Ya os digo, hasta Navidad, hasta el 31 de diciembre, yo tengo este sitio alquilado, no pueden hacer nada. Sé que hay una parte que ya está... sé que hay una parte del santuario que ya nos muestra. Y... ¡Ah, que ya ha vendido, hija de puta! No me lo puedo creer, tío. Se están haciendo cosas muy raras, cosas que no me gustan y fuera. Entonces yo hasta Navidades tengo tiempo para mover los animales poco a poco. Va a ser jodido porque hay animales que vamos a tener que sedar y sacar sedados porque es muy difícil agarrar a perrito, por ejemplo. Pero estamos viendo la posibilidad, ahora mismo ya os digo, está Chi mirando una tierra en un sitio que podríamos alquilar y adecuado. Tío, me da una rabia que no veas. Me da una rabia que no veas. Para que los animales más grandes pudieran estar allí. Tengo que hablar con gente porque necesito camiones. Pues el dinero que le donaron a Fran supongo que invertirá en otro santuario. Necesito poco a poco hacerlo bien. Aquí en el refugio voy a hacer cambios sustanciales para que puedan entrar los animales más pequeños. Y de momento es todo lo que os puedo decir. No tengo más noción. Ya os digo, ahora mismo comprar una tierra está fuera de lugar. Comprar esta tierra está fuera de lugar porque te cambian y te amenazan. Y no me voy a estar yo con esto. No voy a estar con esto. Yo sé que es una putada. Mira, aquí invertí mi ilusión, la ilusión de toda la vida. Y bueno, pues se transformará en parcelas para que la gente se construya casitas y ya está. Y estarán felices. Ah, sí, eso lo van a hacer, ¿no? Vender el terreno para casitas. Yo más no puedo dar. Llevo, esto parece un mes, llevo meses. Qué ascazo, de verdad. Qué ascazo, tío. Qué puto asco, tío. A veces luchando contra esto, prácticamente desde abril. Que este hombre, entre alquileres, entre el supuesto alquiler, manutención, que no es legal. Quiero decir, que no hay una manutención impuesta. Le da a él porque quiere. Más todo lo que le ha dado, que este hombre le habrá dado en un año 200.000 euros, tío. En un año. Llevo luchando contra esto. Y casa gratis, que también la ha pagado él. Y yo más sincero no he podido ser. Sé que cambio un día y cambio otro y a lo mejor el otro pienso otra cosa, pero estás tratando con gente muy volátil. Gente... Tan volátiles son yonkis. De las líneas o de las frases filosóficas y realmente no les importa una mierda todo. Para mí importante es que hayan hablado mis hijos. Me parece muy importante porque es algo que querían hacer y lo han hecho. Y yo creo que ahí se plasma todo. Ahora pueden decir lo que quieran, pueden decir... Se va a decir de todo. Sobre mí se va a decir de todo. Se van a inventar lo que haga falta para intentar dar la vuelta a algo que, bueno, mediáticamente y públicamente a lo mejor les funciona. Pero desde luego que con mis hijos no les va a funcionar porque... Creo que por mucho que cuente, no va a tener ninguna... La gente la va a ver, sí, pero cuando tus hijos se van con él, poca credibilidad puede tener ella. Mis hijos son los que lo han vivido conmigo. Y ya os digo, son los que me han dicho, papá, sal de ahí. Sal de ahí porque nunca jamás vas a conseguir eso, te van a joder, te van a marear. Y aparte, todos sabemos lo que va a pasar dentro de una semana, dos semanas, tres semanas. Cuando se le pague un dinero, mucho dinero, se está hablando de 100.000 euros por varias cosas. Y ya no necesitará el dinero este del santuario por un tiempo, con lo cual se seguirá mareando la perdiz. O sea que la televisión de España le va a dar 100.000 euros por la entrevista. Y ya os digo, cuando ya empieza a decir, tienes que hablar con mi abogado, tienes que hablar con tal... Este sitio lo compré yo, lo he hecho yo, he hecho un paraíso de un secarral. Y ya está. Y se pierde, y se pierde. Ahora obviamente estoy bastante, pues con pocas ganas de hacer nada. No sé cuántos días llevo sin hacer un vídeo, pero ya no, llega un momento que no puedo más. No me da, no me da la vida. Tengo que, ya os digo, rehacer muchas cosas en el refugio. Tengo que empezar a trasladar animales y de aquí a Navidades, pues el santuario Libertad desaparecerá. Y no hay más. Entonces yo no puedo negociar con gente que se va a lucrar de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Oye, a lo mejor no lo venden, ¿eh? Quiero decir, no creo yo que sea tan fácil que te vengan a comprar pisos, o sea, un terreno así como así, ¿sabes? Claro, es que era un secarral, estaba todo seco, y el cabrón ha hecho una resera, eso es lo que vale. Te da la cuenta del chaval y pone... Puede ser que hayas perdido la tierra, dinero y tiempo, pero no a tu familia, el hijo pequeño de Frank Cuesta. No puedo porque... Especialmente porque me van a tener mareados el tiempo que les de la gana. Yo nunca pensé, en mi puta vida pensé. Yo siempre lo decía, eso decía a todos aquí, que me enterrarán en el santuario. Y una cosa muy curiosa que yo hacía es que yo le pegaba una piedra, una patada, y le decía a Lunchi muchas veces, y a Paloma, y decía, joder, ¿te das cuenta que esa piedra es mía? Y esa piedra no era mía. Esa piedra no era mía. Es lo que hay. Simplemente quería deciros esto, que... Qué asco, tío, que hayas dado tu vida por otra persona. Que te has dejado todo para que funcione tu familia vaya adelante, tío. Y la tía, por ser una yonki, una drogadicta, parta a este hombre la vida por la mitad, tío. Increíble, tío. Ahora empiezo a entender un poco lo cansado del feminismo que estaba este hombre. Coño, para no estarlo. Para no estarlo. Pues la ha perdido todo, prácticamente, como bien dice. No, yo creo que a Frank, desde el politiqueo, se le tiene mucho tirria, ¿eh? Lo digo yo que... Que le van a dar mucho bomba a la Yuye, aquí en España. Mucho. Desde Firco, ya sabéis que como es. Y le encanta darle bomba a una victimita. Y que no son víctimas. Me encanta.